El gusano de la manzana, los bares, las cárceles, los suicidios de los amantes aquí en Estados Unidos. Hemos asesinado a un presidente y a su hermano. Nuestro presidente ha tenido que dejar el cargo. La gente que cree en la política es como la gente que cree en Dios. Sorte en el aire con pajitas. No hay Dios. No hay política. No hay paz. No hay amor. No hay control. No hay planes. Mantente alejado de Dios. Permanece angustiado. Rescríbete. 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 El despejo con completo ¿Qué es lo que ha dicho de ti? La justicia no te sirve Condenado, inocente Y te sientas dentro de un rindón amarillo Por tu depresión, ellos te llaman Tú no escuchas ¿Qué no vienes a quien? Respetando, ¿qué no vienes a quien? A quien te es, solo mentiras Solo mentiras Por la muerte 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.